A ver, Luca, vuelve y juega. Quiero que explique aquí delante de todos sus seguidores qué es esto. Dígame qué es esto. No, no, Luca, estoy hablando muy en serio. Dígame qué es esto. Luca, mi amor, saqué una pechuga de pollo, que es mi almuerzo, a descongelar. Salgo del baño y mire lo que me encuentro. Luca, te comiste una pechuga completa congelada. ¿O a usted le parece eso normal? ¿Usted cree que esa es la manera de pagarle a su papá? O sea, el niño está lleno, pero entonces yo quedo con hambre. Luca, mi amor, usted ya había desayunado. Dígame por qué me tiene que hacer esto. Mira esto, todo roto a la bolsa, Luca. Te comiste la pechuga completa. Entonces a mí me toca ya pedir domicilio. ¿A usted le parece eso justo? No, mi amor, Luca, así no es. Así no es. Yo también tengo que comer, yo también me tengo que alimentar. Usted es muy importante en esta casa, pero deme mi sitio también, porque es que yo siento que usted, a mí como que, o sea, es como si yo no existiera. Dígame qué hago yo, dígame qué almuerzo. ¿Usted me va a invitar a almorzar? No ponga esa cara de yo no fui, usted sí fue. O es que se entraron los ladrones y yo no me di cuenta. Y sigue babiando lo que es lo peor de todo. No, Luca, era mi pechuga, mi amor, era mi pechuga. Me quedé sin almuerzo. Hay días en los que uno amanece más amoroso, más tierno. Ayer fue uno de esos días. El hecho de que yo le diga a usted en el parque porque se me salió, porque me nació, lo sentí, que yo lo llamé mi currucucú. Mi amor, eso no tiene por qué darle pena. Eso es demostrarle cariño. Pero no es para que usted sienta que entonces ya tenemos que cambiar de parque porque hizo el oso ayer. No, mi amor, simplemente estaba más cariñoso ayer. Y lo llamé y le dije, ah, venga para acá. Y le dije, mi currucucú. De resto, ya mi amor, no pasa nada. ¿Me entiende o no me entiende? Dame un beso. ¿Me da un beso? ¿O le da pena de mí? ¿Me da un beso? ¿Me da un beso? Luca, estás cansado y te estás quedando dormido de todo lo que has corrido hoy. Pero resulta que esa pelotica no es suya. Esa pelotica tiene dueño. Yo le voy a comprar una igualita. Pero esa pelota no es suya, mi amor. ¿Ahorita la devolvemos? ¿Ahorita la devolvemos o no? Usted se la quiere llevar para su casa. Como todo niño antojado. Que las pelotas de él las trae uno y no juega. Y veo otra y ahí sí. Dígame. ¿Qué quiere? ¿Se quiere ir a dormir ya? ¿Ya quiere irse para la casa a dormir toda la tarde?